¡Ayuda! ¡Es suficiente! ¡Ayúdeme! ¡Se roga mi volto! ¡Espera! ¿Quién le envió esto a Aslim? ¿Era una farsa? Ciberchín no le dio su riñón a Ozan. Le mintieron a todos. ¿Por qué harían algo así? Aslim debe saber esto. Vamos cariño, contesta. Aslim sabrá toda la verdad hoy. Es suficiente de todo esto. Las personas que nos hicieron esto, pagarán por todo. Solo falta un último obstáculo. Ozan. Nada. ¿Sabes dónde está Berchín, madre? Te iba a pedir que la llamaras. Está molesta porque la ignoras. Ve con ella, dile que la amas. Hasta podrías ayudar con los preparativos de la boda si tienes tiempo. ¿Qué boda? Terminaré con Berchín. Lo haré en persona. ¿Qué? Ozan, ¿de qué hablas? Ozan. Corrí tras él, pero no lo atrapé. Lamento no haber podido hacer nada, pero ese hombre realmente era veloz. Se lastimó la mano. ¿Pero le duele algo más? Que Dios se encargue de él. Mi identificación y mi teléfono estaban en ese bolso. Me roban en mi primer día en Ankara. Al menos usted está bien. Nada grave ocurrió, por suerte. ¿Usted no es de Ankara? No, cariño. No. Vine a ver a mi hijo. Oh, vaya. No se preocupe por nada. Yo le ayudaré. Mi casa está muy cerca. Podemos ir y le ayudaré con su herida. Luce muy pálida. Debe descansar un poco. Luego podemos ir a la policía si quiere. No quiero ser una molestia, cariño. ¿De qué habla? ¿Qué molestia? Eres muy atenta. Dios te colocó en mi camino. Gracias, cariño. Gracias. Vamos, señora. Venga. Ni siquiera sé su nombre. Desearía tanto observar qué hace ahora. Yo no intervendría. Solo quisiera ver qué hace en su día. Tu hija se llama Eilul Eilul. Y es muy hermosa. ¿Esa belleza la sacó de ti, Nermin? Ah, Nermin. Deambulas por ahí queriendo saber sobre tu hija. Mi hijo estará casado con ella cuando tú sepas que ella es tuya. Y será demasiado tarde para ti. Y tendré toda la ventaja ante ti y ante Adnan para tener una gran fortuna. No es bueno. La cafetería no es una buena idea. Si están juntos, su amor renacerá poco a poco. Si hablarán y se reconciliarán, no lo permitiré. Haré todo lo que deba hacer. Demoleré esa cafetería si debo. Y tú me ayudarás. No se preocupe. Los tengo vigilados a ambos. Voy a hacer todo lo posible para separarlos. No lo dude. No podemos perder todos mis trucos y mis planes destruidos. Ozan realmente pensó que le había salvado la vida y que le di mi riñón. Ahora lo sabe todo. ¿Qué haré? Le dije que fue mi idea. Que tú no sabías nada, ¿de acuerdo? No lo creyó. Quizás ya le dijo todo a Aslim. Yulide lo sabrá también y seremos una deshonra total, tranquila. No hablará a menos que quiera destruirle la vida a Aslim. ¿Por qué no lo haría? ¿Llamará a la policía? No lo hará. No hablaré si lo hace. Diré lo que escuché de Hedige. Que el verdadero padre de Aslim no es Genghis y su vida se arruinará. ¿Qué? ¿Aslim no es hija de Genghis? No. Es por eso que Ozan no hablará. Igualmente estarán juntos, madre. Oh, Dios. Es Ozan. Ciertamente me destruirá. Terminará conmigo. ¿Puedes calmarte? ¿Cómo estás segura? Yulide. ¿Cómo estás? Estoy bien. Berchín, ¿qué ocurre? ¿Por qué? Ozan dijo que terminaría contigo. ¿Discutieron? ¿Qué ocurre? Aslim, ¿por qué no contestas? Aún lucho por aferrarme. Desearía tener el coraje de nunca dejarlo ir. Yo amo a Ozan. Lo amo tanto, en serio. Lo amo tanto, padre. Tienes que ver esto, Aslim. Debes saber la verdad, cariño. Mi madre llamó varias veces. ¿Qué habrá ocurrido? Nada bueno. Sin batería. ¿Está todo bien? Mi madre llamó varias veces. Estoy preocupada y quise llamarla, pero no tengo batería. Me pregunto si era importante. Seguramente lo es. Té en el mío. Gracias. Tu madre tiene los resultados. Sabrás la verdad ahora. Estaremos juntos, amor mío. No me contesta. Lo esperan en la oficina del señor Montaz. Bien. He querido hablar con Berchín. Llámela por mí, por favor. Y gracias. Sí, dígame. ¿Ozan quiere verme? Bien, lo agradezco. Adiós. No tan rápido, Osan. No me abandonarás por esa tonta de asim. No lo voy a permitir. Dime, Berchín. Osan lo sabe todo. ¿Qué es lo que está pasando? Sabe que no le di mi riñón. Insiste en hablar conmigo para terminar. Escucha. Debemos detenerlo antes de que le diga todo a Aslim. ¿De qué estás hablando, Berchín? ¿Cómo lo supo? Eso no importa ahora. Si yo fuese tú, pensaría en algo para evitar que se lo diga a Aslim. Correrá a los brazos de Osan si perdemos la ventaja. Ve a la universidad. Osan, mi querido hermano. No te rendirás, ¿cierto? No te preocupes. Yo evitaré eso. Me aseguraré de que no seas feliz. Su presión está alta. ¿Tiene algo para eso? Sí, en mi bolso. Que ya no tengo. ¿Qué puedo hacer? Dígame el nombre del medicamento y lo compraré por usted. No es necesario. Solo estoy asustada. Por eso está alta. Estaré bien con agua y limón. Sí, lo prepararé. Señora, ¿podemos ir a un hospital si aún no se siente bien? No, no. No, estaré bien al beber eso. Muchas gracias, cariño. Te arriesgaste por mí y ahora intentas curarme. Eres única. No es nada. Cuando la vi de ese modo, me recordó a mi madre. Ella pasó por algo similar. Y por suerte, alguien la ayudó, así que no es molestia. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? Oh, Nermin. Ojalá supiera eso. Pero nunca supe nada de ella luego de ese día. Espero que ella tenga la mejor vida posible. ¿Quién sabe dónde está mi hija ahora? Disculpe. Que tu madre crió a una grandiosa chica. Me hubiese gustado recuperar su bolso. En fin, la policía se encargará con suerte. Eso espero. Me preocupa, es mi teléfono. No quiero que mi hijo se preocupe. Puede usar el mío, pero primero tenemos que curar esta herida. Sí, hermana. ¿Qué? ¿Mi madre? ¿Vino a Ankara? No, no me dijo. Sí, yo la llamaré. La persona que usted ha llamado no puede ser localizada. Oh, vaya. Puede cambiarse la calceta si quiere. Está bien. ¡Nuran! ¡Nuran, querida! ¡Nuran! He estado detrás de ti hace un par de cuadras. Déjame ayudarte. No, no, no. Quiero descansar. La espalda me duele mucho. No te he visto en un par de días. Quise saber cómo estabas. Bien. Estaba en el mercado. Todo está realmente costoso. Oh, sí, así es. Pero, hey, Lul siempre va contigo a hacer las compras. ¿Qué sucedió? No, no, no. Oh, sigue enfadada por ese chico, ¿cierto? Nada de eso. Solo está un poco ocupada. Y ella ya olvidó a ese chico. Lo olvidó. Oh, qué alivio. Ay, Nuran. Mi querido hijo, Korai. Intenta animar a tu hermosa hija siempre que puede. ¿Qué sería de ella? Teno ser por mi atento, Korai, que siempre quiere lo mejor para Elul. Rasillen, nadie la lastimará mientras yo viva. Mi hija es muy correcta. Es una buena chica. Nada le sucederá con el favor de Dios. Claro, seguro, lo sé. Yo siempre estoy atenta a cómo está mi querida Elul. Con suerte, mi hijo tendrá una esposa como Elul, querida Nuran. Eso espero. Bien, bien, ayúdame si has de tarde. Bien. Aslim debe saber esto. ¿Por qué tardarán tanto? Vamos. Profesor. ¿Dónde están? Están en una reunión. ¿Se lo habrá dicho? ¿Y si Ozan le dijo toda la verdad a Aslim? ¿Y si le dijo que ese riñón no se lo di yo? Aslim confesará todo. Y estarán juntos. ¡Demonios! Por Dios, Nermin, más despacio. ¿Nermin? ¿Quién es Nermin? ¿N-Nermin? ¿Yo te dije Nermin? ¿Ah? Ay, Nuran, es que estoy agotada y tú vas muy rápido y no puedo seguirte. Me confundo. Vamos, Rosille, ven. Si supieras quién es Nermin, ella es la mujer que tomó a su hijo y, a cambio, te dio a su hija. Rápido, Rosille. Rápido, Rosille. Rápido, Rosille. Rápido, Rosille. ¿Quién es Nermin? ¿Quién es su madre? ¿Quién es su madre? Es tan noble como esta chica. Su corazón es puro como el de ella. ¿Dónde está mi querida hija ahora? ¿Qué pecado me hiciste cometer, Adna? Entregué a mi hija por culpa de tu miedo. ¿No le gusta la sopa? Puedo hacerle otra cosa si quieres. ¡Oh, no, no! Muchas gracias, cariño. Luz exquisita. Ah, por cierto, mi teléfono, por si quiere llamar a alguien. Oh, vaya, no recuerdo sus números. Y no hay nadie en la casa de Adna. ¿Cómo los encontraremos? Mi hijo estudia en Adatepe. Yo trabajo ahí. Podemos ir si quieren. Y lo encontraremos juntas. ¿Cómo se llama? Es mi madre. Madre, hay una invitada. Ay, Ailul, ¿podrías darme un poco de agua? Estoy exhausta de tratar de alcanzar a tu madre por todo el camino. Oh, Rassille, no es para tanto. Entra y tómalo tú misma. Sujeta esto, querida. ¿Quién es la invitada? Me cambiaré y te diré, madre. Vení. Bien. ¿Nuran? Acabo de recordar que tengo algo que hacer. Ah, debo irme. No necesito beber agua después de todo. Nos vemos luego. Eh, como digas. La persona que se ha llamado no puede serlo cansado. No está. ¿Acaso, Nermin, me dará más dinero y por eso me llamó? Debe estar aterrada ya que poseo su gran secreto. Bueno, ya tendré otra oportunidad. Les daré sus carpetas para que puedan entender mejor. Señor Osan, señorita Aslin, también para usted, y usted. Como pueden ver en sus carpetas, la idea de esta innovación audiovisual es atraer al público joven del país a la universidad. Mediante la rebeldía, el amor, pero sobre todo en la honestidad. Queremos reflejar el amor juvenil lo mejor posible para presentarnos como un ente amigable y comprensible con los jóvenes que vengan a estudiar aquí. Para esa meta, queremos que ustedes... Dios santo, no habría tanta calma si ella supiera la verdad. Mi madre tendrá razón. Osan está escondiendo la verdad por las amenazas que le dijo. Debo encontrar una manera. Osan no me dejará. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Sí? Señora Gemille. Estaba buscando a Aslin, de hecho. Está en una reunión. Tome asiento. No, gracias. Debo darle algo a ella. ¿Cuándo saldrá de ahí? Quizás en un rato, pero puedo dárselo. ¿Qué es eso? No, es mejor que se lo dé yo misma. Es muy importante. ¿De verdad cree que tarde mucho la reunión? Cuando se trata de esto, pueden ser horas. Vaya. Podemos hacer algo. Dímelo a mí. Lo dejaré aquí. Cerraré la puerta y me iré. Así estará a salvo. Y le diré a Aslin dónde está. Suena bien. Pero dígale apenas salga, ¿de acuerdo? Sí, seguro. Gracias. Por nada. Es el reporte de Brechín. Es el reporte de Brechín. Oh, cariño, no te hubieses molestado. Qué amable eres. Que lo disfrutes, señora Nermin. Oh, señora Nermin. Lo lamento, la verdad. Suena terrible lo que le ocurrió. Ni me lo diga, señora Nurán. De no ser por su hija. Estaría aún vagando por las calles. No conozco esta ciudad. Estaría perdida. Qué bueno que está aquí. También le agradezco a usted, señora Nurán. Usted ha criado a un ángel. Su corazón es tan noble y desinteresado. Así es, así es. Mi ángel de hermosos ojos. ¿Y cuándo irán a la estación de policía? Beban su café con calma y luego podemos ir. Iremos a la estación de policía y luego a la universidad. Su hijo estudia y también lo encontraremos. Bueno, señora Nermin. Si no logra encontrar a nadie, puede quedarse aquí. Hay comida y una cama extra. Será nuestra invitada. No se sienta como una turista, ¿de acuerdo? Nunca he pensado algo así. Me sentí en casa al estar con ella. La sentí como una hija. Ah, hermana. Su teléfono está apagado. Vino en avión. Quizás olvidó encenderlo. ¿Y el chofer? No sabe nada. Ya debería haber llegado. Oh, Dios. ¿Y si algo le sucedió? Bien. Avísame si te llama, ¿de acuerdo? Bien. ¿Por qué quiso venir sola? ¿Y si algo ocurrió? ¿Qué intentas, Herosan? ¡Santo cielo! Ten. Los documentos que revelan todo. La madre de Aslim se los había traído. Ella ya sabe que tú no le diste el riñón. Lo leyó de esos resultados clínicos. Aslim lo sabrá todo. Todos lo sabrán gracias a esto. Dirá que la amenacé y que la obligué a terminar con Osan también. Sí. Lo sabrá ahora, cuando entre por esa puerta. Así que Osan se encargó de todo, ¿eh? Me olvidará. Y va a irse con Aslim. Aunque nos deshagamos de esto, su madre se lo dirá todo. Así que se acabó, Berchín. Osan y Aslim ganaron. Nada acabará. Hasta que yo lo quiera. ¿Entendiste? Yo no sé qué es lo que harías por Aslim, pero yo asesinaría por Osan. Lo haría sin dudarlo un segundo. No me daré por vencida contigo, Osan. No ha acabado. Ya lo verás. Me encargaré de esto y luego podemos ir a la estación de policía, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y dígame, ¿cuántos hijos tiene? Varios. Tengo tres. Oh, discúlpeme. Es muy hermoso. Me alegro por usted. Gracias. Son dos niñas. Y mi querido hijo. Oh, Dios los bendiga. Yashar, mi esposo Yashar, quería un hijo. No se habían dicho que era un niño antes de ella nacer. Supongo que se equivocaron. Realmente no importa si es un niño o una niña. Siempre que sea de tu sangre. Por favor. Trasilla, ayúdame. Cambia a la niña. Por ese niño que está ahí. Por favor. Está bien. Sí, sí. Nada como un hijo. Mi esposo quería tener un hijo. Y lo tuvo finalmente. Mi hijo es como su hija. Es un poco tímido, pero es honesto y de buen corazón. Quizás un día lo pueda conocer. Así será. Sí. ¿Pati? ¿No estabas descansando por tu estado de salud? Ya estoy bien, Aslim. Quise venir. ¿Berchin Binoy? Sí. Estuvo aquí hace momentos. ¿Por qué? Debo irme. Tengo asuntos que atender. Nos vemos luego. Nos vemos luego, profesor. ¿Por qué querrá ver a Berchin? Es lo habitual. Ella es su novia. Oh, ahí estás ¿Azlim lo habrá leído? Papá, ella vino a Ankara Llamé a su chofer, dijo que ya la había dejado Y ella lo llamaría en un par de horas Pero aún no lo ha llamado, me pregunto, ¿dónde está? Qué extraño Diría que tenía planes aquí O quizás quiso venir a visitarte Bien, papá, iré a buscarla Quizás esté en una estación policial Muy bien, Yagis Espérame, iré contigo Puede llamar si necesita algo Señora Nermen, vuelva cuando quiera Demonios Perchín, ya sé que estás en casa Ya sé lo del riñón y los planes con tu madre para engañar a todos Tendrás que hablar conmigo, te guste o no Ten el valor de dar la cara, al menos, Perchín Yo no hice nada Mi madre me hizo hacer todas esas cosas Soy inocente Ya cargo Aslim, tu madre vino hace un rato y dejó unos documentos para ti ¿Mi madre vino? ¿Y por qué me lo dices ahora? Y bien, ¿dónde está? Ah, lo había olvidado, lo siento Aquí tienes Osan Osan, por favor Yo quise darte mi riñón Pero no éramos compatibles Tuve que someterme ante mi madre porque yo en serio te amo Pero te juro Te juro que yo soy totalmente inocente Yo en serio te amo Te amo tanto, por favor, no me dejes Perchín, basta ¿No comprendes? Me has mentido todo este tiempo Tú te has divertido mientras Aslim y yo sufrimos Quisiste conquistarme mediante trucos y engaños Se acabó Osan Osan, te lo ruego Osan, no me dejes, por favor, te lo pido Osan tuvo razón Aslim, todo bien Osan ¡Demonios! Vamos No puedes dejarme No puedo pagar por lo que hizo mi madre Yo no he hecho nada, amor mío Todo lo hice por Dios, San Por nuestro amor Por nosotros, por favor No existe un nosotros Eso no existe No te engañes Nunca lo hubo Tú quisiste engañarme Ya basta Ya basta No puedo vivir sin ti Perchín 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 Perchín, abre la puerta ahora Aslim Aslim lo sabe Y ahora vendrá por Osan Estoy acabada ¡Demonios! Bien Así será Mañana comeremos Insisto Bien Bien, mire Y conocerás a mi hijo Y a mi esposo Son buenas personas Oh, le daré mi número Y cuando tenga teléfono me llama Está bien De nuevo Gracias por todo, cariño Espero que la vida sea buena contigo Que tengas buena fortuna siempre Gracias, señora Nermi ¿Denuncia por robo de pertenencias? Sí, nosotras ¿Quién hizo la denuncia por teléfono? Yo lo hice ¿Puedes declarar? Luego irá la señora Muchas gracias, señor ¡Hijo! ¡Hijo! Madre ¡Qué alivio! Hijo He pasado por tantas cosas Madre ¿Qué haces aquí? Nos asustaste Aslim ¿Lo leíste, hija? ¿Ya sabes las mentiras de Berchín? ¿Quién te dio esto? Fue solo un mensajero Osan 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 Solo pudo haber sido Osan Quizás por eso quería hablar con Berchín Osan Quería que yo leyera esto Quiso decirme todo Y preguntarme por qué lo dejé Lo sabía Lo sabía Fue Berchín quien te separó de Osan Creó estos juegos y engaños solo para hacerte sufrir Para estar con él, ¿cierto? Berchín me amenazó con no darle el riñón a Osan Tuve que alejarme del hombre que amo para salvar su vida Fue un engaño Berchín no le dio su riñón a Osan No comprendo ¿Por qué alguien haría algo como esto? ¿Por qué lastimar a la persona que tanto amas? Hija No pienses en esto ahora Ve y habla con Osan Sujeta su mano Y no lo dejes ir nunca No lo haré, madre Nunca lo dejaré ir Siempre que esto acabe Madre, ¿por qué no me llamaste? Hubiese ido por ti Y esto no habría sucedido ¿Qué hiciste cuando esto sucedió? No hice nada Nada Ocurrió cuando iba a verte Pero no te preocupes Una chica me ayudó Debiste verla Me acogió como si fuese su propia madre Dios la bendiga ¿Cuál chica? ¿Cuál es su relación con ella? ¿Es su madre? No, no hay relación Yo solamente quise ayudarla al verla en esa situación Según las cámaras Perseguiste al ladrón por tres cuadras Eres muy valiente Es que no pude soportar verla ahí sola en el suelo Solo quise ayudarla Te felicito Este país necesita más chicas como tú Observa esto ¿Él es el ladrón? Sí Sí, sí Bien Fue arrestado Está en prisión La señora podrá declarar Y tendrá sus pertenencias de vuelta Puede firmar aquí Te vi por tu vida Bien Listo Todo acabó Yagis Tuve miedo De no ser por esa chica Aún vagaría sola en las calles de Ankara Shhh ¿Ya estás bien? Sí Respiremos aire fresco Te hará bien Espera Quiero presentarte a la chica Ella es de tu universidad Bien, madre Lo haré Pero debes calmarte Quizás papá llego Vamos Vergin Haz lo correcto una vez en tu vida No seas infantil Abre Tengo que hacer algo Antes de que esa basura de Aslin venga y se lo lleve Ozan, no hice nada Solo soy culpable de no decir nada por lo que hizo mi madre Solo hice eso No me mientas Amenazaste a Aslin, ¿cierto? Le dijiste que me dejara No, yo no hice eso Jamás hablé con Aslin de nada Ella te abandonó Se fue con Fatih Mi única culpa es amarte Basta, Vergin Basta Aún estás mintiendo Hiciste de un infierno la vida de Aslin y la mía Y aún mientes descaradamente ¿Mientes por amar a alguien? Yo pensé que había salvado mi vida ¡Sal ya! ¡Hablemos! Muy bien Saldré en un minuto Finalmente sabrán la verdad Todos podrán dejar de fingir Demonios 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 Debo hacer algo ahora No puede acabar así Tú eres mío, Usan No te dejaré ir Con esa estúpida de Aslin Profesor Fatih Te espero, Vergin ¡Sal y confiésalo todo! ¿A dónde fue la señora Nell? Debo ir al trabajo ¿Dónde está esa lista? Yagis debe estar esperando Nermin Si vienes sola Claro que esto sucederá ¿Qué demonios esperabas? Pudo ser peor Papá Ya tuvo suficiente ¿No ves que está nerviosa? No la presiones ¿Sí, Ailu? ¿Por qué hablas con la hija de Yashar? ¡Ya basta! Déjalo tranquilo Hola, Yagis Eh, sucedió algo Y no pude hacer las compras Quizás llegue tarde Por eso llamo Bien Tranquila Tómate tu tiempo Puedes ir cuando termines Está bien, adiós Adiós Hijo Vamos ya Pedirán declaraciones Y conocerás a la chica Que salvó a tu madre ¡Vamos! Seguramente declaró Y está esperándome ¿En serio amas a esa chica? Bastante ¿Quién será ella? Hijo Ella es muy hermosa Las chicas que he visto alrededor Son sencillas Pero ella es un diamante Puro y brillante Ya lo verás tú mismo En fin La invita a comer Ahí podrán hablar bien Bien, madre Vamos ¡Camina! ¡Camina! ¿A dónde fue, señora Nermi? Encontraron su bolso Supongo que no debo hacer nada más Es su turno ¿Ellos pueden venir conmigo? Claro Sabes que yo amo a Taruk como un padre No revelaré los engaños tuyos Ni de tu madre Solo por respeto a él Pero entiende Se acabó No olvidaré lo que hiciste Nunca Tampoco me lastimarás, Berchin Ni a Aslim Ni a Gedille Ni a nadie de su familia Mientras yo viva Osan Bien Confesaré Te lo diré todo ahora Pero cálmate, por favor Por nuestra infancia Por esos hermosos días del pasado Cálmate Piensa lo que quieras Pero no pienses en esto Hablemos de forma calmada Podemos ir ahora Estoy sedienta Tomaré un poco de agua Y podremos hablar Me dirás todo lo que has hecho Y no esconderás nada Bien, sí Lo prometo Y no esconderás nada Y no esconderás nada Ten No quiero, Berchin Toma asiento Así no podemos hablar, Osan Estás muy tenso Esto te calmará Y no esconderás nada Y no esconderás nada Lo teníamos en la mira Ya había robado previamente a varias mujeres Gracias a la chica que lo persiguió Fue captado en varias cámaras Enfrentará a la justicia ¿Ves? Hasta el comisario ve su potencial ¿Cierto? Es una en un millón, comisario Nervin Nervin Revisa si están todas tus cosas Déjate hablar Ya está todo bien Espero que algo así no ocurra de nuevo Muchas gracias Puede irse luego de firmar esto ¿Dónde? Ahí Dios mío ¿Por qué tengo tantas náuseas? Espero que no sea lo que pienso No, no No puede ser eso ¿Dónde está la señora? ¿A dónde fue la chica? Quizás tiene cosas que hacer, Nervin Ya vámonos Nosotros también Andando Quiero que ella conozca a mi hijo Es una gran chica Estoy muy segura de que la amarás Ella fue la que me salvó Ella estuvo conmigo Y tú no En vez de agradecerle Solamente quieres irte a seguir trabajando Sin darle importancia a ella Dios mío, Nervin Muévete Ya Madre Quizás esté afuera Podemos buscarla Oh, vaya Es Su brazalete Si la encontramos Podemos dárselo ¿Y el baño? Podemos un poquito Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Dicen que el amor está aquí ¿Te casarías conmigo? Osan Nunca, jamás volverás a mencionar el nombre de Osan, ¿entiendes? Osan será mi novio, ¿sí? No soltaré tu mano esta vez Estaré contigo de nuevo Y seremos más felices que nunca Pelearé por restaurar lo que teníamos antes Osan, construiré un mundo solo de nosotros Donde nunca más puedan lastimarnos Osan Si tú Lastimas a Aslim o a mí de nuevo Lo diré todo Tu padre sabrá todo lo que has hecho Será el fin de tu madre y de ti ¿Entendido? Osan Yo te amo Mi único crimen es amarte Quiero que me ames ¿Noscutra? ¿Qué pasa? Es lo que nunca pudiste comprender ¿Crees que es amor morir por quien amas? Pero el amor es asesinar a quien sea necesario por quien amas Amor es ver arder el mundo por quien amas Asli, Ozan, necesitamos hablar urgentemente Ay, lamento la insistencia, pero quiero que la conozcas Hijo, si observas a alguien con un abrigo oscuro es ella, ¿de acuerdo? No puede estar lejos Madre, no comerán mañana de todas formas La conoceré ahí sin prisa Él acaba de separarse de una chica ¿Y tú quieres encontrarle otra? ¿Por qué no me comprende? ¿Cuántas veces me he equivocado? Sé reconocer a alguien especial cuando lo veo Ella es tan distinta El brillo en sus ojos es algo único Bekir, ¿puedes parar? Madre, ella es la chica Tiene un abrigo oscuro Ah, oh, sí, es ella Ven Bien, madre Le agradeceré Y le daré esto ¿Y bien? ¿Entendiste todo lo que dije, Fati? Sí Sí, sí Haz lo que digo Dirás lo que te dije Adiós, ya vendrá ¿Aslim? Sí, profesor Oh, es que te fuiste deprisa ¿Encontraste a Ozan? Aún no he podido No contesta el teléfono Sé que Ozan envió esos documentos No puede ser de nadie más Hoy todos lo sabrán Debo encontrarlo Ay ¿Por qué no Vas con Berchín? Ozan la buscaba Tal vez estén juntos Ya lo pensé Estoy frente a su casa Adelante, Aslim Ven por Ozan ¿Ozan? ¿Por qué no Bien? ¿Por qué no ¿Por qué no Disculpa, ¿podemos hablar? Disculpa, ¿podemos hablar?